¿Qué vendiste como contadora? Yo no me vendí, te contesté toda mi profesión. Bueno, está bien. No dije que soy la mejor contadora. ¡Peor! ¡Peor! Sos contadora de profesión. Te pregunto por Adam Smith si lo conocés, te pregunto por Plejanov no. A ese no. ¿Ves? Discriminás a los marxistas rusos. ¿Me prestás el libro por la santa? ¿Por qué? Un muchacho, una sala de lo que se camina ahí. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Es un libro, es uno de los más importantes que se han hecho. ¿Qué tipo? Cuando yo estaba leo, ¿cómo? Hay un libro así de mil pat, que se llama El Señor de la Sala de la Sala de la Sala.